Hola y muy buenas a todos, soy Sergio Serpiente y bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Spiderman y bienvenidos, espero que lo paséis muy chevere aquí con nosotros y peleamos a ver que nos toca hacer hoy con el señor Peter Parker supongo que esto... ah vale ah que ahora va a ser spider hackear, no va a ser con la spider terrarre recordad como toda buena serie se agradece muchísimo que dejéis un recolino like y... vaya claro, no es fácil sobre todo ahora que se han enfadado un puñado hemos llamado a un experto que es esto, el precio de la historia o que? no sea Rick, parece falso Atención, alguien está haciéndose con el control de un subsistema what? que pasa? ahora, vale, gracias Iniciando protocolo Delta caray, todo el mundo tiene drones hoy en día casi que mejor dejamos de piratear, no? igual es un poco más rentable hacer las cosas a ver la cosa se viene cada vez más arriba vale, dos módulos más dos más, en serio? Atención, agentes de table existe la posibilidad de que tengamos un intruso mierda otro subsistema desactivado bueno uff que un equipo escanee el exterior de la... va, 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 va ya de paso trae... no que... no se... a... 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 a The Punisher andando hola MJ estoy un poco liado seré rápida tengo una pista sobre la ubicación de Charles Stannis creo que puedo llegar hasta él y hacerle hablar sabía lo del doctor Delaney puede que también sepa algo sobre Morgan Michaels vale, pero... no hagas tonterías ah hablando de tonterías donde estará el último? aquí al lado venga ahí está el último spider pirateo, spider pirateo bien ya puedo entrar en la oficina de Norman con suerte averiguaré algo más sobre Morgan Michaels y el aliento del diablo inspección exterior negativa lo cerramos todo? aún no el señor Osborne está realizando una llamada importante pero seguid buscando tiene que haber alguien ahí fuera bueno, es una buena forma de verlo espera, estoy cambiando a una línea segura Wilson, te llevo mucha delantera mi gente ha revisado todos tus archivos si intentas sacar a la luz nuestro acuerdo empresarial será tu palabra contra la mía y ahora mismo no soy yo el que está a la sopa Wilson espera Norman está hablando con el suceso estatua Neo? pero de que estás hablando? la estatua Neo de la casa de subastas deben de estar hablando de lo que encontró MJ exacto quien tiene el archivo? pues si, Norman pero no es suficiente por eso estoy en pleno allanamiento un tanto ilegal pero moralmente aceptable si, si, muy moralmente aceptable Spider r27 pop el doctor Morgan Michaels es el científico jefe pero la dirección del laboratorio está tachada CRISPR controlado por IA si funciona de verdad podría curar las enfermedades genéticas como la que tiene Osborne fibrosis quística, Huntington que locura buena eficiencia resultados consistentes lo malo virus virus eeeeh 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 son muy contagiosos eeeeh o sea que por cada una rata que se cura osea parece ser que eso te cura te deja de puta madre pero eeeeh te vuelves una bomba radiactiva lo peor gr27 es el aliento del diablo se diseñó para curar enfermedades pero en su forma actual es un arma biológica si bueno metes a un tío oye tienes una enfermedad chunga toma vete a pero tienes que ir a medio de el lugar que quiero atacar por eso lo quiere Lee si encontramos a Michaels encontraremos el aliento del diablo joder el suero del duende verde que digo yo que será no es tan eficaz como podía ser pensé que la misión iba a ser más larga a ver y bien no muy bien escucha esto el aliento del diablo no se diseñó como arma es un tratamiento para enfermedades genéticas pero su forma actual es terriblemente imperfecta al intentar reparar el cuerpo lo destroza necesitamos encontrar al doctor Michaels no confío en que Sable sepa controlar algo tan letal puede que tenga una pista Charles Standis está retenido en el recinto de Sable en Central Park seguro que el director financiero de Oscorp sabe dónde está Michael estoy intentando llegar hasta él llegar hasta él ese lugar está repleto de guardias cómo vas a intentar llegar hasta él muy silenciosamente me tengo que ir socio colarse en una de las instalaciones de Sable el plan puede coercerse rápido tengo que dirigirme a Central Park vamos, perdida Spike además te he buscado lo siento sabéis que soy un obseso con los trajes traje sigilo de Masier tenemos una ficha de base y una ficha de desafío me gusta pero no es mi traje favorito parece como un Spiderman voy a reservarme para Spiderman en 2099 es que más o menos dije que en cada desplega me dejo el traje pues que ahora mismo tenemos un mas y no he tenido tiempo a hacer secundarias y ya os digo hacerlas en vídeo me hago una muy concreta ok, pero más me parecería felito Peter he tenido una epifania todo está en la mente mírame a mí por ejemplo una mente con potencial ilimitado encadenada a un cuerpo viejo y cansado piensa en lo que podría conseguir la mente si la liberásemos para desarrollar nuestra interfaz neural debemos pensar más allá de la replicación de nuestras formas físicas debemos recurrir a la imaginación y a las posibilidades se te está yendo nunca había visto a dos tan emocionados se pasará se pasará Spiderman se pasará bastante mucho demasiado se me jota mierda me toca a fase con Mary a ver si esta está bien la anterior era muy fácil el lugar está repleto de guardias ¿cómo vas a llegar hasta él? muy silenciosamente me tengo que ir socio está en algún sitio ahí dentro tengo que esquivar a ese guardia a ver si funcionan estos señuelos que me dio Peter es Peter señuelos perdona la verdad que Peter no eres muy inteligente cuando todo lo que haces es en colores rojos y azules podías no sé podías hacerlos de colores neutros para que no cuaje contigo hay que irse ya bueno si antes era fácil ahora nos lo han hecho más fácil venga venga va lo tenía que haber tirado de frente bro oh he visto un objeto venir de mi espalda no sospecharé nada de mi espalda iré solo a objetos soy un celular muy inteligente entrenado por Sable jajajaja los demonios están matando a quien esté relacionado con el aliento del diablo Standys está en peligro Standys está en peligro ya está andando Standys tengo que alcanzar esa tierra parece un directivo de Apple venga Spiderman J Standys está a salvo señora cierra las comunicaciones no quiero filtraciones sobre Vikings o el aliento del diablo mierda el generador ha resaltado no lo distraerá mucho esperad jajajaja pensé que el cono de visión no era tan tan amplio ahí pequé un poquito de cagaprisas es más fácil todavía quiero hacer la versión Rosby pero al final tengo que hacerlo no tan Ros venga hasta luego coño me falta no estoy no he visto nada tranquilo al nuevo piso franco no traslazan tengo que descubrir a dónde o perderemos la oportunidad jajajaja la trama se complica si consigues echar a ese de ahí pues ese se ha bugueado me están viendo demasiadas personas corre tú corre vale ha colado jajajaja no sé cómo pero ha colado jajajaja no sé cómo pero ha colado jajajaja 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 ayudarían a que se te viese la hostia ¿verdad MJ? pero bueno supongo que los soldados tampoco están entrenados para ver desde aquí me vería todo cristo venga ese señor de ahí me vería regalo como son infinitos creo que tengo algo a control un momento para voy Charlie listos para la reubicación del doctor Michael señora venga anda ahí fuck, fuck, fuck 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 jajajaja no me acordaba de lo de las cajas jajajaja jajajaja mira eso le está gustando no es difícil pero tampoco es fácil pongamos todas las pistas importantes a la calle ¿vale? se podría ver desde ahí pero Y ya está, hombre, ya está Bueno, no está Tranquilícese MJ Piu, piu Piu, piu Piu, piu Pai del MJ Y si vamos a ver que acaba el nivel Bueno, solo hubo una cagada Nada hay que lamentarse ¿Charles Standis? ¡Mierda! Charles, ¿dónde está el Dr. Morgan Michaels? Te ha enviado Lee ¿No? No Si quieres matarme Dile que lo haga Que lo haga él mismo No estoy con los demonios No estoy con Sable Soy una periodista Y quiero ver como para Annalie Igual que tú Watson He visto tu firma Sable no me escuchará Tiene a Michaels en Bobberi Lo van a mover a un nuevo piso franco mañana a mediodía Pero está ignorando totalmente la Grand Central ¿Grand Central? Los demonios hablaban sobre ello cuando me retuvieron Van a llevarlo allí para obtener ¿Para obtener qué, Charles? Que buscan los demonios en Grand Central ¿Es ese? ¿Pero qué? ¡Charles! ¡Pero qué leches! Si no era de Sable Está claro He oído algo Lo siento, Charlie Vale, hora de ir ¡Espera! ¡No! ¡Sabe algo! ¿Me tropecé? No pasa nada Me tropecé Y la pistola salió al aire Y rompió ese pedazo de agujero de poder Que le pasa a una persona Nada sospechoso ¿La has Speeder cagado? Pero la has Speeder cagado muy duro Hoy no duermes con MJ Puede que haya sido el momento más incómodo de mi vida MJ no está contenta Bueno, es lo que hay Otra cosa Lo siento, Charlie Dejas a un fin Consciente Te cargas mi investigación Y lo único que se te ocurre es Lo siento, Charlie Es que no te tomas nada en serio ¿Qué? No, MJ La he cagado Era para romper la tensión Romper la tensión Claro ¿Sabes que rompimos justo por esto? No lo habíamos dejado Para que pudieses centrarte en tu carácter Lo dejamos porque siempre estabas tratándome como a un bebé MJ, no hagas esto No hagas lo otro Eso es demasiado peligroso Vale que no tengas superpoderes arácnidos Pero tampoco soy de cristal Te colaste en un complejo militar ¿Sabes qué? ¿Podemos dejarlo para otro momento, por favor? ¿Has descubierto algo sobre el Dr. Michaels? Vale Michael está en alguna parte de Bobbery Seibel lo trasladará mañana a mediodía Genial ¿Algo más? ¿Estaba diciendo algo sobre Grand Central antes de que yo llegase? Estaba No No era nada Oye, Peter Tengo que irme a hacer papeleo Peter Así es como sabes que sigue cabreada Peter Bien hecho, señor superhéroe Hombre, no todo se puede hacer perfecto Peter Estoy súper tenso A ver, tenemos la misión de Podigas de la UNI Firmad del CIE privado Tenemos la mitad, una Que era sobre El cabezón este La red se ha caído Era en lo de chemicals Mucho Spidey Fama y internet, ¿what? ¿Qué están construyendo aquí? No sé qué hacer Vamos a hacer algo Ya tenemos al lado Así que Hola, soy Spiderman No se lo haces Hey, pasa tronco Spiderman ¿Puedes ayudarme? Mi compañero lleva desaparecido desde la fiesta de Halloween Vale ¿Cómo se llama? ¿Una ubicación conocida? Se llama Carlos He llevado a cabo una búsqueda con reconocimiento facial en las redes sociales Mira, te envío lo que he encontrado Muy listo ¿Cómo te llamas? Filip Chang De acuerdo Encontraré a Carlos Si sabes de alguien más que esté desaparecido, házmelo saber De acuerdo Parece que tengo que encontrar la ubicación de esta imagen Se ve la estatua de la libertad Así que debe de estar bastante al sur de aquí No está cerca de la universidad Seguramente se trate del distrito financiero Vale Pues hacía un sol de la virgen Hace media hora ¿Qué crees? ¿Un espi de rastreador facial? ¿En serio? Si doy con la ubicación de esta imagen Podría encontrar al compañero de habitación de pie A ver Hay que ir a la estatua Vale, pues sí que está un cachal sur Bastante muy al sur Espite el selfie Espite el selfie Venga Debe estar al sur del todo La estatua se ve cerquita Así que no debe estar Joder, compañero Si es que te haces tan sur ¿Eh? No está cerca Detective Spider Bueno, para que todas las secundarias que he podido escoger Me he puesto una de las más complicadas ¿De qué? No Más para allá Bingo No, es la de la imagen Ahora tiene un espi de incendio De más Estos estudiantes están actuando como los de la fiesta de Halloween Y debe de haberlos contaminado ¿Por qué razón? No tiene mucho sentido, ¿eh? ¿Ese espi de la burría ahí lo hizo? ¿Qué? A ver La locura se expande Acabemos rápido con esto Me encanta Las minas están súper guay Los gadgets están todos muy molones Solo que los combates contra civiles contaminados son bastante... Algo me dice que vamos a tener que hacer tu pasito estúpido ¿Qué me cuentas? ¿Qué ha pasado? Todo iba bien y de pronto... Tanta rabia No podía pensar con claridad Ya se ha terminado Pero mejor si dejas internet de lado Algo me dice que por mucho que intento dejar internet de lado La cosa No va a ser tan simple Ahora Otto No me dijiste nada a la prueba, ¿eh? Pero Otto, cada vez se está yendo más la flapa Y no mora Mola mucho la partícula de... Habrá que derrotar uno de los Speeder delitos Porque Speeder Poli ha vuelto Elrooo De... Elrooo Mora... Mora... Y por favor llame el El señor Parker es alguien con las cosas más clara Lo cierto... Es que tiene alguna reservas Le he dado elegir entre esto y más terapia Sé que necesita Pero no le gusta sentirse una última ni que le compadezcan Lo entiendo, a mí me pasa igual Saludiré a ti a Mei y estaré allí con él en su primer día Gracias de nuevo, esto significa mucho para los dos No penséis que ahora somos coleguillas No hemos conseguido las dos fichas De nada No tenemos como control Spider Serping, Spider Serping Hace lo que hace un Spider Serping Va por los tejatos cotiqueando Mira ahí hay uno que se está tuchando Nanan Voy a hacerle una nube Speed de impulso Y vamos a ver que le pasa Al cada vez más chiflado de Otto Esto mira ahí LGTB de tope Ese sí que la quiero hacer, esa es nueva Camión con explosivo Hola No hay maneras más fáciles de salir en las noticias de las 5 No hay maneras más fáciles de salir en las noticias de la ciudad Que rápido hemos parado, ¿eh? Chico, chico, chico Hola, ¿qué tal? Buenos días Todos nos vuelto a un desfile Hay que tener permiso Vuestra parada Esto no pasa a las bombas, ¿eh? Venga A ver, Spinner, frenar en el autobús Y... No estoy Los demonios van mal Pero han puesto una bomba en el camión A desactivar Estos demonios tendrán unos seguros a todo riesgo Bueno, sí, claro Seguro que es seguros a todo riesgo Speed Come on Ay, Peter, Peter, Peter ¿Cómo se te va la flapa, compañero? Hola, ¿qué tal? Buenos días Soy Peter Parker Vengo aquí a separar la ciudadana Algo pinta de que está mal Y eso seguramente sea... Este ya está un poco más chiflado ¿Ves? Está chiflado Oh Otra vez Puzzlecitos Sí, amo y señor Y futuro enemigo Tengo que subirle un voltaje Es fácil Que bocaccia, Ancla ¿Me he hecho volar algo aquí? ¿O me falta algo? No estoy seguro Esto no se puede girar Por narices Tiene que llegar aquí A ver Tampoco es que haya mucha más forma de mover esto No sé por qué Pero ahora funciona Venga No sé qué he hecho O si es que estaba ciego ya está El relé de tensión Completado Parece que ya hay una impedancia en este circuito Aquí hay que jugar un poco con lo que nos da Conseguir cuatro Pasamos este circuito Y ya está bien Hemos bajado el tiempo de respuesta A 3 con 6 Y nos quedará una piecita más, ¿no? Queremos menor que 3 Es todo lo hacky Tenemos que llevar a 5 2 y 4 Puedo pasar por 2 A ver Aunque no No, si necesito doble suma Y no tengo L Así que por narices Tengo que meterle Entonces esta resta Lo es todo 4, 5, 6, 7, 8 Tengo que meterle menos 4 Va a ser un circuito largo Va a ser un circuito largo No tengo piezas para ir Y ya está 及o Va a ser un circuitoño Ah, vaya Lo he hecho sin Lo he hecho por Puro hacer Bueno, lo hemos dejado ahí a 2,8 Pero está mal Ya lo podemos vender por 700 euros Como los monitores de un milisegundo Lo tengo, Doc 2,6 milisegundos Bien hecho, Peter Y bien ¿Qué temas ahora? Vaya Está bien, eh, Doc? ¿Qué? 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 ¿Qué ha sido una pasada? ¿Necesita ayuda? Sí Sí, un poco Los médicos dicen que es un desorden neurológico degenerativo Seguramente por exponerme a tantos tóxicos en mis días de juventud Lo siento, ¿puedo hacer algo por usted? Ya lo haces Lo peor de todo es que solo afecta a los músculos La mente sigue funcionando, pero... Ya no puedo apañarme Nadie más lo sabe, Peter Y quiero que siga así Por supuesto Quizá... Prefieras buscar un puesto con más futuro Vine a trabajar con usted por lo que tiene aquí Y lo sigue teniendo Así que me quedo Pero sigue siendo una amenaza He leído un artículo de lo más interesante Sobre posibles pasos a seguir en la interfaz neural Sí, echaré un vistazo Gracias, Doc ¿Qué es esto, Doc? Jamás había visto este material ¿Y si te dijera que es para soldar? Proporciona aislamiento magnético Y limita la contaminación cruzada entre la interfaz neural y los brazos Cada vez pintas peor, Doc Interfaz directa con los ganglios basales Interesante, pero arriesgado No sé, Doc Necesitaría una matriz de seda y galio para que funcionasen Incluso con eso hay muchas posibilidades de salir herido Galio Genial No te preocupes por los riesgos Lo resolveremos Peter empieza a sospechar Lo esconde, pero se lo noto ¿Ha visto el tic y ha notado el deterioro? Lloro de mi control de motricidad fina Bueno Fui yo el que quería un genio como ayudante Por supuesto que lo sabe Solo necesito más tiempo Mi trabajo puede mejorar millones de vidas Y la tuya Salvar millones de vidas Y la tuya Incluso la mía Doc está muy enfermo A este paso perderá el control de sus habilidades motoras en un año Y si no tenemos cuidado El implante intracraneal podría empeorar las cosas Incluso alterar su personalidad Tenemos que continuar con cuidado Esto Doc Lo siento Mi tía Me ha escrito No te preocupes Peter Estaba pensando en tomarme un descanso En cuanto compruebe los datos de telemetría Gracias Volveré en unas horas Algo me dice que eso Tiene más de lo que parece Pero no No lo piña No ¿Qué es esto? Ah Puzzles porque sí Grafeno Pero la estructura es muy original ¿Qué es esto? A ver No tengo esto ¿verdad? Bingo Tenía un perro que se llamaba Bingo B-I-N-G-O 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 Que es Serví Que se llamaba Bingo No No Good No 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 B-I-N-G-O No 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 Pues esto me aseguraría En este de aquí me faltarían estos dos Con lo cual sería este Vale, ya está Complete Solo hay que fijarse un poquito Y esto me da puntos ¿No? Nanocelosía de gracia ¡Oh, fantástico! Está nano enrejado Vaya, es muy fuerte Podría ser un elemento estructural fantástico Para una prótesis Vaya ¿Y qué más tenemos aquí? El dispositivo necesita dos partes para funcionar La primera es una prótesis completamente original Un sistema modular de microcables Capaces de adoptar múltiples formas Cualquiera que el usuario imagine La segunda parte y esto Nada, la interfaz neuronal Para conectar con ella Doc se te va a ir mucho la flapa En el siguiente paso Y no nos va a gustar a ninguno Por cierto Spider-Man De Tony Stark Ya me cansamos Ya me cansas No tienes ese estilo macarra Que me gusta Al menos ya se hace de spider día Va siendo hora de volver Con el mi favorito ¿Alguien de llamada? ¿Hola? ¿Quién sea? ¿Nadie me quiere? Bueno, pues Tengo varios puntos de habilidad Y me quedo en punto Hola Hola, abuela No, en realidad Ya voy de camino ¿Sabes algo de Miles? No, pero su madre dijo que venía Así que Bien Llegaré pronto Adiós Llegaré un Spider-Please ¿Verdad que tiene que ser el River? Tú imagínate Tener estos poderes Te tienes que acabar acostumbrando Y siempre En tu vida En tu día a día Sí, porque vas a ir más rápido Que en un coche Porque te ahorras atascos Te ahorras todo Y tienes una ciudad Suficientemente grande Como para poder estar tranquilamente Spider-Volando Y más aún Ahora con los controles De estos capullinos So Creo que Yo también lo haría La ahorras metro Y no creo que la telaraña sea muy cara Oye, deja a Spider-Man Ultimate ¿Qué tal? Toma Uh A ver Me apetece jugar con vosotros un poco Tú para ahí Tú para allá Y tú venga Con tu amigo Que te veo muy cariños ¿Sí? Ups Ya despide el suelo Epa Estupendo Hey Mice ¿Cómo estás? No Eres el asombroso Spider-Man Eres el espectacular Spider-Man Y un par de adjetivos más Que le gustan a Jameson Mira Has sido valiente Pero la próxima Deja a los profesionales ¿Vale? Vale, pero ¿Y si no hay ninguno cerca? No puedes ir por ahí Arreándole a alguien más grande que tú ¿Cómo te lo explico? Yo me paso el día haciéndolo Pero Es que yo tengo Oh ¿Cómo tú peleas con Reno En el puente de Brooklyn? Eso fue un pasodín Buen ejemplo Si el otro es más grande Tú sé más rápido ¿Vale? Ya Para ti es fácil decirlo Pero es que yo no soy como tú Venga, en guardia ¿En serio? Sí, vamos Lo primero Que no te domine la adrenalina Qué majo Respira hondo ¿Quieres un Spider-Cupil? ¿Los vacío? Tranquilo Las caderas hacia el rival Deja que te ataque Usa los pies Y cuando pierda el equilibrio Aprovecha y dale Boom ¿Ah, sí? Sí, sí, eso Justo sí Guay Pero esta vez No te cortes Dame bien Vale La mandíbula Vale Joder Perdón No, no No Estoy bien Tú sigue así Y te irá bien Venga Se acabó la clase Me piro Oye Gracias Ya sabes Sin problema Lo vamos a ver ahora Me encantan las presiones faciales Están muy guays ¿Qué? Ah, no Otra vez con Miles No, por favor ¿Qué? ¿Qué? ¿Venga ya? ¿Le enseñaste la aplicación de pirateo? Ah, no Se me olvidó Muy mal Seguro que te la habría comprado Y nos habríamos hecho famosos Sí, seguro Sí La próxima vez será Me voy Le prometí a mi madre Que no llegaría tarde Guay Chao No se pare Que escure El suelo del mundo Está mejor De lo que parecía La aplicación Me pregunto si aún funciona No, no, no Que eso sí que tiene copyright Corre Hola Soy un humano común No No voy a tardar la vida Si ese dron no vigilara Podría saltar la valla Solo tengo que aislar la señal Vaya Ha estado chupado Es increíble que los sistemas de Sable Hagan aguas Igual envío un chivatazo anónimo Vale Aplicación Vale No me falles ahora A moverse Eres muy hacky Eremia Y se corre Fuck En el último segundo Por hacer un ruse De su cabalidad Más Está siendo gran hojilla ¿Eh? ¿Spiderman no haría eso? Bueno, sí Pero Él es Spiderman Entonces Un Spiderman Mata Vale A moverse No me acercaré a él Me iría bien un café Joder Ese es un buen momento Para que te lo tomes No tengo nada Para hackear por aquí ¿O qué? Ese tío Circunstancialmente Se dará la vuelta Y tú me estás campeando La única salida ¿No puedo hackear el alma? Te vendes a la espalda Pero no venga un tío Que de sobra me vería No lo había visto Joder Pedazo de rata Compañero Ahí vamos Vale Veamos Puedo pasar por la puerta De la izquierda O por el andamio De la derecha El andamio servirá Mejor alturas Miles Los robots Los tienes dominados Los humanos Más drones Tengo que cegarlos Esos chismes Tienen armas montadas No puedo dejar Que me vean Y todo esto Para atajar ¿Eh? ¿Cómo será Cuando te enfades De verdad? Venga Hola ¿Qué tal? Buenos días Te la has jugado mucho Miles Hola mamá Hola cielo ¿Has llegado bien Al centro de acogida? Sí Oh vale Ya casi ¿Qué puedo dar? Miles No tienes por qué Trabajar en el albergue ¿Lo sabes? Dijiste que sí No ¿Te di a elegir? Sí Y lo prefiero a la terapia Me ha ayudado Ese hombre me ha dicho Que cada uno llora a su manera Esta es la mía Vale Lo siento Mamá Sí Que me niegue a hablar del tema No significa que no te quiera Ay cielo Te quiero mucho Eres un buen chico Miles Saldremos adelante Es algo que Le de por pilotear Muchos más controles Un poco metido al calzador Eso de Vamos a hacer que Miles Tenga sigilo también Pero bueno Ha sido Spider divertido ¿Sabe? Siga respirando Volveré enseguida Señor J Gracias Miles Hola Pip Perdona por llegar tarde No me alegra que hayas venido Muy bien ¿Qué puedo hacer? ¿Por qué no te das una Vueltecita por aquí? Y habla con la gente Mira A todos les gusta el café Café Vale Volveré en un rato A ver cómo te va ¿De acuerdo? Sí Oh Y olvida al señor Hotz No muerde Casi nunca ¿No te asigna demasiado La voz que acabas de escuchar? Bueno Misión Misión principal Sirve café a los Homeless Café Gracias ¿Le ayudo? No a menos que sepas Que es un quark Es una partícula subatómica Ya sabes Un bloque de protones Neutrones Jadrones Subatómica Sí cabe Muy buena chaval Eres un listillo Vale Como quieras Señor Adelante Prueba tú Dime por favor Que no hay un minijuego estúpido De cómo conectar los cables No dejan de sucederse Los homicidios A la gente Jefferson Davis El héroe que perdió la vida En el atentado del ayuntamiento Los últimos informes Indican que usó su propio cuerpo Como escudo Para proteger a otros En sus últimos momentos Oye novato Estoy seco Su esposa Río Su hijo Miles Y Aarón Su hermano Además de todos los ¿Héroe? Dejar que te revienten No tiene nada de heroico Hola Ernie Veo que ya conoce a Miles Va a ayudarnos por aquí Habrá oído hablar de su padre Jefferson Davis Suerte que haya decidido Venir a ayudarnos A pesar de todo lo que tiene en la cabeza ¿Verdad? Oh, sí, claro Gracias Escúchame, chaval Siento lo de tu padre Ven, Miles A ver qué se cuece en la cocina Oye, May Tengo que irme Pero te... Traigo refuerzos Hola, Miles Me alegro de verte Coge un delantal Lávate las manos Y te enseño el lugar Oye, Peter Gracias por lo de antes ¿Por cuál de las dos? De nada Pues se queda muy guay Que no hubiese dicho eso Casi es medio día Saible estará desplazando Al doctor Michaels Mejor ir tirando para Bowie Y localizarlo Hola, gente ¿Cómo estáis? ¿Todo bien? ¿Os estáis portando bien? Mais os trata bien Porque si no, también le pongo un empeñetazo Que le pongo uno Venga, venga So, now what? Porque algo me dice que la cosa se va a poner intensita muy rápida Yo lo siento mucho Pero es el traje más me gusta de momento Y como parece que el del 2099 Tarda la vida en chalir Pues me tendré que conformar con Escarlata Spider, ponte ahí Había malos ahí ¿Y bien? Aumento daño cuerpo a cuerpo A este paso vas a meter unos Spiders peñetazos Que vas a meter miedo Pues seré un Spiders hombre Tantante el tío Esto va Sabéis todos que va Esto va a escalar Extremadamente rápido Extremadamente duro Y extremadamente pronto ¿Verdad? Eso dicen todos Ya me siento mejor Código 381 El paquete está en marcha Por aquí, Dr. Michaels ¿Rino? ¿Qué coño es eso? Rino Ah, no Vale ¿Están tardando mucho En sacar a los malos? Ah, no De verdad, claro Ah, el camión Que se estaba construyendo El de TzPincho Spide Es un buen momento Para interactuar Antes de que el gordaco Se le lleve Porque si no Luego te vas a tener que pegar Contra un super camión Que ha hecho El super dientecitos Claro Hombre Te gustaría en primera línea De combate Llegas tarde Sí, ya se ve Yuri Voy tras Martin Li Creo que tiene al Dr. Michaels Y el aliento del diablo Recibido Van más unidades de camino Lo bueno es que se llevó A Michael Leep No me dio una mierda O sea Es complicadísimo Voy a ponerle Los enemigos Está guay Un ring muy pequeño Para mi gusto Pero ¿Por qué quieren parar esto? Esto ha sido un atropeño Literalmente La verdad Joder Pero ¿Por qué te bajas? Hay que eliminar A los de los todoterrenos Antes de ir a morir No puedes saludar a mi hijo ¿No? Hola, ¿qué tal? Buenos días Hola, ¿qué tal? Buenas noches Voy a Darme un segundo Olí Un malo menos Él viene Vendrá y destruirá A los pecadores ¿Qué tal si te largas? Perfecto Qué guapo ¿Qué tal si intentas frenar el camión? Qué rico ¿Cómo vas? ¿Has capturado a Lee? ¡Estoy en ello! Has encontrado como 57 cosas Que podías haber usado Para detener este coche ya Yo me encargo ¿Qué me estás haciendo? Dándote una nueva perspectiva ¿Qué has dicho? Para ser sinceros Confiaba en traerte aquí Mis habilidades me dan ciertas dotes de Persuasión He estado observándote Te esperé en el ayuntamiento Pero no apareciste ¿Dónde estás? En el ayuntamiento ¿Es real? ¿O está en mi mente? Una verdadera pena Que tantos muriesen Sin un héroe que los salvara Aquel agente Te salvó la vida ¿No? Estaba aquí Por ti Y Norman Quería utilizarle Al final No sirvió de nada ¿Y dónde estaba? ¿Y dónde estaba Norman Entonces? Escondido Como una rata Como siempre Sabía lo que iba a pasar Y huyó Norman Es un cáncer encubierto Para esta ciudad Debe ser estirpado Sin dejar rastro De su corrupción Norman Se oculta Tras su máscara Pienso hacerlo a pedazos Y exponerlo a la luz ¿Y qué sacas tú con eso? Capullo negativo El atentado lo hiciste tú No normal No La cosa se va a complicar Todas esas almas Las víctimas inocentes Que no pudiste salvar ¿Cómo haces? Martin Esas muertes pesan sobre ti Puedes parar a Osborn Tienes la fuerza Pero yo puedo darte La voluntad Estás un poco chiflado O sea Has matado A medio puto mundo Y la culpa es de otros Ven aquí Ven aquí Mentira No puedo salvarlos A todos ¿Qué es una vida? Es salud Una vida Por una ciudad Llena de almas Oh Creo que de alguna forma En el que le pueda No, no defiendo a nadie Me pide a complicar ¿Eh? Vale Vamos a tener que usar Oh Epa Oye ¿Quieres dejar de tirarme mierdas? Aquí es inmortal Toro ¿Qué es lo que haces? ¿Qué es lo que haces? ¿Qué es lo que haces? No me da una palabra Vaya Creo que al final Viniste A pagar Y terminaste cobrando Menuda Spiderostia Hola Mekens ¿Está bien? ¿Se lo han llevado? Sí ¿Debería preocuparme? Mucho Es usted muy popular ¿Tiene el suero? No Didis Koya Menudo superhéroe ¿Qué has hecho tú? Eres un salvador Pero solo empeoras las cosas Es culpa tuya ¿Culpa mía? Tú tenías que protegerlo ¿De verdad necesitas dos? ¡Basta! Tenemos que informar al señor Osborn Me voy con ella Gracias No olvidaré esto Ya se ha pegado fuerte Te están dejando la cara Como un Spiderbosteto ¿Qué opinas? Peter ¿Hombre? ¿Todo tiene mi teléfono o qué? Funciona esto Doctor Michaels ¿Desde dónde me llama? He tomado prestada una de las radios de Seibold Escucha Es probable que liberen el aliento del diablo en una zona de paso Aeropuertos, estaciones de tren y autobús Desde ahí correrá como la pólvora ¿Por qué está Oscar desarrollando un arma biológica en la ciudad? ¿Sería mejor su búnker ártico? El aliento del diablo es algo personal para nosotros Lleva décadas obsesionado con él El proyecto viola todas las revoluciones estatales y federales Pero le da igual Si la gente se entera Que se despida de su reelección ¿Qué reelección? Lo juzgarán en la Haya por crímenes de guerra ¿Por qué me cuenta todo esto? ¿No le hace tan culpable como a Norman? Sí Del todo Pero los actos de Lee han sido un toque de atención Nos habíamos negado a ver los riesgos del proyecto Confío en ti, Spiderman Eres el único que intenta resolver esto Por favor, protege la ciudad de nuestros errores Por favor, haz mi trabajo Pero Será En el siguiente speeder episodio Muchas gracias Suscribiros para más Es fin, sepiente de Oscar día Adiós, culebras Y recuerda Si quieres apoyar el canal Y además disfrutar de tus juegos más baratos Compra en G2A a través del link la descripción Gracias